No critique a Sevilla No confunda su alegría Con su forma de pensar Con su forma de pensar Sevilla llora cantando En su forma de expresa La pobreza es más fuerte Siempre es como la gas Cuando Sevilla conozca Tu perdón de medida Tu perdón le pedirá Cuando Sevilla conozca Tu perdón le pedirá Cuando Sevilla conozca Tu perdón le pedirá Tu perdón le pedirá Aprender a quererla Ya sabe la respeta Aprender a quererla Ya sabe la respeta Ya sabe la respeta En la tierra de la gracia Del amor y de la amistad Y todo el que la conoce Ya no se quiere marchar En la vie en Macarena Tan bonita de mirar Tan bonita de mirar En la vie en Macarena Tan bonita de mirar En la vie en Macarena Nunca la fue dormida Que todo el que la conoce Nunca la fue dormida Nunca la fue dormida Las lágrimas de resbalas Por su cara delicada En pelas se convirtieron Los alines que tenemos Tanto te van a gustar Tanto te van a gustar Los alines que tenemos Tanto te van a gustar Los alines que tenemos Tanto te van a gustar Tanto te van a gustar Que el perfume de sus flores siempre te acompañará Que el perfume de sus flores siempre te acompañará Siempre te acompañará Qué bonita mi Sevilla, ya no te podrás mirar Cantarás cuando te vayas mirando a su catedrán Triana ya no es Triana, Triana ya no es la misma Triana ya no es Triana, Triana ya no es la misma Triana ya no es Triana, Triana ya no es la misma Triana ya no es la misma A que el barrio de alegría, de ilusión y de sonrisa Pa' que el barrio de alegría, de ilusión y de sonrisa Tenía que volverse atrás, tras el tiempo que ha amasado Tenía que volverse atrás, pa' que viéramos la gracia por su playa de rama Ya no cantan corraleras en los patios de vecinos En los patios de vecinos ya no cantan corraleras En los patios de vecinos, ya no cantan corraleras en los patios de vecinos En los patios de vecinos ni se forman esa huelga, porque el tiempo lo ha querido Ni se forman esa huelga, porque el tiempo lo ha querido Tenía que volverse atrás, tras el tiempo que ha amasado Tenía que volverse atrás, pa' que viéramos la gracia por su playa de rama En la noche silenciosa, soy a guitarra a tocar Soy a guitarra a tocar, en la noche silenciosa Soy a guitarra a tocar, en la noche silenciosa Soy a guitarra a tocar Soy a guitarra a tocar, y las estrellas del cielo se ponían a bailar Y las estrellas del cielo se ponían a bailar Tenía que volverse atrás, tras el tiempo que ha amasado Tenía que volverse atrás, pa' que viéramos la gracia por su playa de rama Las campanas de Triana se están echando a llorar Se están echando a llorar, las campanas de Triana se están echando a llorar Se están echando a llorar y gritan con sentimiento, todas mismas compás Tenía que volverse atrás, tras el tiempo que ha amasado Tenía que volverse atrás, pa' que viéramos la gracia por su playa de rama En tu viento una tarde de tío y se la siembra Y se la siembra, en tu viento una tarde de tío y se la siembra Y se la siembra, desde entonces murmura mentira la mala lengua Deja que digan la gente, deja que digan la gente No escuché qué van diciendo, ni tus ojos me trebonan que nos estamos queriendo En tu pescadete a paloma, venga de africa Deja que digan la gente, deja que digan la gente No escuché qué van diciendo, ni tus ojos me trebonan que nos estamos queriendo No escuché qué van diciendo, ni tus ojos me trebonan que nos estamos queriendo No escuché qué van diciendo, ni tus ojos me trebonan que nos estamos queriendo Y se la siembra, venga de africa No escuché que ven, ni tus ojos me trebonan que nos estamos queriendo Y se la siembra, ni tus ojos me trebonan que nos estamos queriendo De tu limpia mirada, cariño, sale a la luz Sale a la luz, de tu limpia mirada, cariño, sale a la luz Sale a la luz, a ese hilo del arma la vida le darás luz A ese hilo del arma la vida le darás luz Déjame diga a la gente, déjame diga a la gente No escuché que van diciendo, sin tus ojos me pregonan que nos estamos queriendo No escuché que van diciendo, sin tus ojos me pregonan que nos estamos queriendo Labra los campos aéreos, encolvados sobre surcos, labra los campos aéreos Labra los campos aéreos, luchas complicados, esperan tu mundo nuevo Luchas complicados, esperan tu mundo nuevo Andaluca está conmigo, grita fuerte tu lamento, grita fuerte tu lamento Que tu verano, santo armada, te la borren los vientos El tú que llevas grabado, el pasado de tu pueblo El pasado de tu pueblo, el tú que llevas grabado El pasado de tu pueblo El pasado de tu pueblo, grabado de pie y mano Tu llanto fue solo un eco, grabado de pie y mano Tu llanto fue solo un eco Andaluca está conmigo, grita fuerte tu lamento, grita fuerte tu lamento Que tu verano, santo armada, te la borren los vientos Tu trabajo mal pagado, tu club y destino el miedo Tu club y destino el miedo, tu trabajo mal pagado Tu club y destino el miedo, tu club y destino el miedo Tu club y destino el miedo, tu club en la oscuridad Tu alegría, santo invierno Tu club en la oscuridad, tu alegría, santo invierno Andaluca está conmigo, grita fuerte tu lamento, grita fuerte tu lamento Que tu pera no sea barbada, que la borra en los vientos Los tiempos se van cambiando, otras flores van naciendo Otras flores van naciendo, los tiempos se van cambiando Otras flores van naciendo, los tiempos se van cambiando Otras flores van naciendo Otras flores van naciendo, los andaluces de hoy Caminos se están abriendo Los andaluces de hoy, caminos se están abriendo Andaluza está conmigo, grita fuerte tu lamento Grita fuerte tu lamento Que tu pera no sea barbada, que la borra en los vientos El sol empieza a salir, amanece la dehesa Amanece la dehesa, el sol empieza a salir Amanece la dehesa, el sol empieza a salir Amanece la dehesa Amanece la dehesa y un martillo en el cortillo De sus sueños se despierta Que un martillo en el cortillo De sus sueños se despierta De sus sueños se despierta Que vienen los labradores por la cabeza caída Y cuando llegue la noche, mañana será otro día El sol alumbra los surcos y la luna los senderos Y la luna los senderos El sol alumbra los surcos y la luna los senderos El sol alumbra los surcos y la luna los senderos Y la luna no se espera y el sudo va rebalando por la siena de ese viejo El sudo va rebalando por la siena de ese viejo Por la siena de ese viejo pone la salota abandona y un lamento se oía Y cuando llegue la noche mañana será un día Sobre las rupas del viento trotando la tarde llega Trotando la tarde llega y los huelles vagarando las semillas de la siena Y los huelles vagarando las semillas de la siena Las semillas de la siena cantando está la cigarra Llegará el mediodía y cuando llegue la noche mañana será un día Abandonaron los campos, los labradores se marchan Los labradores se marchan Abandonaron los campos, los labradores se marchan Abandonaron los campos, los labradores se marchan Los labradores se marchan El salario se han ganado, contento van pa' su casa El salario se han ganado, contento van pa' su casa Contento van pa' su casa, lamento por el camino Las tardes se obturecía Y cuando llegue la noche mañana será un día ¡Y yo, que viene la sueca! 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 ¡Ya me encuentro casi negro! ¡Pora la voy a pasar acá, para acá! ¡Y eso que solo me da todo loco! ¡Y eso que solo me da! La playa se encuentra llena, todos buscaron el sol, se pusieron más moreno y Barador Le salió lo que siento y es verdad, bellomero de gondola, ya me encuentro casi negro, ahora la voy a pasar para acá y eso que eso no me da, y eso que eso no me da Que del café me quitara, el doctor me ha recetado, si supiera que hace tiempo, que el bolsillo me ha quitado Lo que siento y es verdad, que yo que no tengo un dólar, ya me encuentro casi negro Moral la voy a pasar para acá y eso que eso no me da, y eso que eso no me da Moral la voy a pasar para acá y eso que eso no me da, y eso que eso no me da Quisiera caminar por la senda de tu cuerpo, quisiera retener a tu boca mi beso Quisiera prestar la frescura de tu aliento, enredarme en tu cabello y sentirme de mi dueño Carmen Carmela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!